Hola a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal una vez más, esta vez lo quiero hacer un poco distinto, quiero que vean quién soy realmente porque hasta ahora no me han visto en ningún lado y todos los vídeos que he hecho han sido grabados en la computadora. Es por esto que me pongo enfrente de la cámara para que no hablen más ni describan más como se dice un fantasma, ¿ok? Ya saben quién soy. Y nada, en este vídeo lo que voy a hacer es, porque mucha gente me lo han pedido, es acerca del modo DFU. Como sabemos, el Wider, a cada rato entra el modo DFU, algo que realmente molesta mucho. Estamos hablando por teléfono o cualquier cosa y tenemos que reiniciar el teléfono para sacarlo de este modo, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Les trataré de explicar. Esto no es culpa... A ver, esto es un bug que tiene el Wider. Como ustedes saben, se demoró mucho el lanzamiento porque había muchos bugs. Y entonces, este bug se está trabajando en arreglarlo. En este vídeo lo que voy a hacer es enseñarles un pequeño truco, más bien como algo que ya estaba, pero que hasta ahora nadie había hablado de él. Es, como ustedes saben, en Cydia hay una repo que es de Reddor. Es decir, es la repo de Wider en el teléfono. Entonces, en esta repo, cada vez que hay algún patch nuevo, alguna actualización que solucione algún bug, va a salir en esta repo. Y en este pequeño vídeo lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes cómo voy a llegar a esta repo. Ahora mismo hay un patch disponible con el cual podrán instalarlo. Yo realmente no lo he instalado en mi teléfono. Yo aquí lo tengo. No lo he instalado porque ese teléfono no tiene Wi-Fi. A mí se me rompió la Wi-Fi de ese teléfono. Entonces, yo no he tenido tiempo realmente para arreglarlo. Y es ese el motivo por el cual yo no lo he instalado, ¿ok? Pero yo se lo voy a dejar a ustedes y ustedes me comentan en el vídeo. Yo no le puedo a ustedes garantizar de que esto le va a funcionar. Es decir, de que esto le va a solucionar el error del modo DFU. Pero lo que sí le puedo garantizar es que cada vez que saca alguna actualización. Wider, es decir, el equipo. Cada vez que saca alguna actualización, va a estar en este lugar que les voy a mostrar en este vídeo, ¿ok? Es muy sencillo. Dejenme ir activando aquí el 3G porque lamentablemente no tengo Wi-Fi. De pronto se me puso en gris y más nunca la he podido usar. No sé ni qué solución. Ya lo he intentado poner en calor, en frío, en todo. Incluso había un vídeo por YouTube, lo pueden buscar, que decía que si pierdes la Wi-Fi del teléfono, lo pones en el congelador, en el frío, en el refrigerador y se arregla. Yo eso realmente lo probé, el teléfono se puso todo congelado y al final tampoco funcionó. Entonces, no sé si será verdad o mentira. Ya yo tengo prendida la... Encendido el 3G. Y lo que vamos a hacer entonces, les voy a mostrar dónde está esta repo y cómo instalar el patch. Otra cosa, ya yo comenté en mi sitio web y en mi canal de YouTube, etcétera, yo comenté que ya el equipo, es decir, los desarrolladores de Wi-Fi ya saben que hay un problema grave con el modo DFU. De hecho, hay un topic y todo ya abierto con este tema y estamos trabajando en hacerlo. También se me ha dicho que va a salir una versión 7.1, es decir, como el iOS 7.1 va a salir un web de 7.1 que va a arreglar varios bugs, entre ellos arreglará el de la pantalla de carga que saben que cuando lo ponemos a cargar el teléfono sale como la batería en verde y el fondo en negro. Eso se va a arreglar y va a quedar bien ya con los mismos fondos que tenía y también se va a arreglar muy importante del modo DFU. Pero, mientras tanto, ustedes van a instalar el patch que yo les voy a mostrar ahora aquí y en caso de que no salga aún el iOS 7.1, pero ellos saquen otro patch, ustedes lo podrán ver donde les voy a mostrar ahora, ¿ok? Yo por ahora voy a parar el video y entonces vengo ahorita con la demostración. Como pueden ver, ya que arriba tengo encendido el 3G del teléfono y ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a la App Market que está aquí. ¿Ok? Esto va a ser un poco lento porque tengo la conexión 3G, no tengo Wi-Fi como les acabo de explicar. Vamos a esperar a que cargue. Por favor, apurte. ¿Ok? Ya ahí estamos en el App Time Machine. Vamos a ir a Sibia. No sé si pueden ver bien, no sé por qué haya cogido tanto brillo de pronto. Ok, ya. Vamos a ir a Sibia. Vamos a entrar a Sibia. Disculpen por ese brillo, es que no tengo manera de como hacer que se vea mejor. Ya está cargando, se demorará. ¿Ok? Entonces vamos a ir a... A ver, como termine de cargar. No hace falta que no me quite mucho dinero el teléfono. Vamos a ir a Manejar. Ok. Vamos a ir a Fuentes. No, no que te acerques. Ok. Pues en Fuentes, vamos a ir a una que dice Report 00R. ¿Ok? Con el iconito de WID, como ustedes saben, es en el logotipo de Wilder. ¿Ok? Esto es de lo que les estoy hablando. Como ustedes pueden ver, aquí lo dice, Wilder 7 Patch, versión 3. Cada vez que saque algún patch nuevo, saldrá aquí. De hecho, no estoy muy seguro, aún si el 7.1 se instalará a través de Sibia, aquí, de esta report, o será un custom firmware, igual. Tendremos que instalarlo a través de iTunes. No estoy muy seguro. Pero lo que sí les puedo decir es que cada vez que saque una actualización de algún mínimo bug, saldrá aquí en este lugar. ¿Ok? Lo que van a hacer es dar clic aquí, clic, disculpen, tocar a seleccionarlo. Y yo no lo voy a instalar ahora, ¿ok? Porque como ustedes pueden ver, esto es lo lento que va, con el 3G. Pero, de hecho, no sé si se está instalando. Dios santo. Y bueno, lo instalan. Y esto no les puedo garantizar si resolverá el problema de la... Del modo... Del modo... Del modo... Desculpe. Del modo recovery. Del modo safe. Pero... Lo que sí les puedo decir es que... Que bueno, todos estén al tanto de esta report y... De todas las actualizaciones que saldrán aquí porque van a salir más. ¿Ok? Yo hice este video porque yo vi un comentario en el foro. En el foro de uno de los desarrolladores que dijo que... Que esto, posiblemente, este parche solucionara ese problema. Yo no lo he probado realmente porque les voy a ser sincero. Yo hago todos estos videos para ustedes con el whiteboard. Pero yo realmente uso muy poco este teléfono. Yo tengo otro teléfono que es el que estoy filmando este video. Y yo este teléfono que uso. ¿Ok? Yo uso muy poco este iPhone 3G. Entonces, por eso que yo no... No puedo decirles exactamente... Como yo... Todo lo que estudio de guardia para ustedes, para que ustedes lo sepan. Yo me lo aprendo y se lo explico a ustedes después. Pero no es que yo sea un usuario fijo de... De guardia. Es por eso que yo, hasta ahora... No he tenido ningún problema con el... Con el modo de FU. ¿Ok? Pero bueno, vea. Ahí veo un error. Es lógico que va a dar error. Porque... Está con el 3G. Pero bueno. Eso es lo que quería decir. Estéis al tanto de ese sitio. De ese... De ese... De ese... De ese... De ese RIPO. Y ahí podrán encontrar todas las actualizaciones. ¿Ok? Eso ha sido todo por hoy, gente. Espero que el video les haya gustado.